Vale, estamos aquí, vamos a equipar directamente la ballesta, ahí, y así. Vale, hay que vamos a quedar espantados, pájaros son chunguísimos de matar. Venga, perfecto, un espantapájaro menos, que pesado es, que pesado es, eso es, ozu, bueno, el que vamos a poner es el mazo, ahí, ahí vamos a otro espantapájaros. Venga, perfecto, han pillado los espantapájaros, vale, contra estos prefiero esta, venga, va. Y vamos a poner esto aquí, ya, listo. Venga. Esta. Y debajo, no hay nada, vale. Vale, ahí nos han dado moneditas. Para mí. ¿Y aquí qué hay? Lo que se veía desde la otra cara. Sí, perfecto. Venimos aquí. Tenemos este frasco, tenemos la vida a tope. Venga. 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 Y vamos a meterle ahora con dagas a este robot que veis aquí. Perfecto. Una cosita menos. Cogemos, cogemos la runa de la luna que estaba ya atrás. Ti, 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 ti. Equipamos la porra otra vez. Hacemos. Así. Y entramos aquí. Ahí. La porra. Y esto es un guiño. Tengo entendido. Esa calabacita. Tengo entendido que es un guiño. A no sé quién. Ya me gustaría estar desinformado. Pero bueno. Bueno, metemos aquí la runita. Y diría que nada. Va a venir otro espantapájaros. No, 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 no. No, 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 no. Ozo la vida que quita, eh. Vale. Vale, vamos a recuperar vidita aquí. Vale. A huir, a huir, a huir, a huir. Ha parado. Venga. Venga. Si queda ahí no puede pasar o no. Venga. Madre mía. Y voy a comprar flechitas porque nos hemos quedado sin. Venga. Venga. Perfecto. Hey. He cogido las que no son o qué. ¿Por qué no me las ha recargado? Ahora. Nos hemos quedado pobres, eh. Venga, volvemos pa' acá. Vamos a poquitín de vida este. Y seguimos. Vale, y equipamos esto. Venga. Vale. Vale, caos. Nos metemos aquí. Vamos a meter esto. Estos campos están... Perfecto. Venga, ese espantapajor os tiene que pillar. ¡Venga! Venga Vamos a hacer es equipar esto Ahora mismo Así Amarcado Cogemos esto Y aquí No Madre mía casi nos morimos ahí Ha matado espantapájaros Lo cual está perfecto Que tonto soy Soy tonto Soy tonto Vale Vamos a equipar esto No Lo ha matado Perfecto Vale Ahora venimos por aquí ¿En serio? ¿Me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Ufff Que solo nos quedó un frasco Recuerda por aquí un poquitín Vale Esto históricamente sí Ya estaría Vale Aquí Aquí Vale Saltamos aquí Dos Y tres Y saltamos aquí Perfecto Vale Queda este Vale Vale Cogemos Una pieza de la cosechadora Que ahora veréis para qué sirve Venimos por aquí Y hay que volver Haciendo el camino inverso ahora Teóricamente es más fácil Porque todo va a jugar a nuestro favor Odio cuando se frena tanto este Ahí estamos Vale Y lo que queda ahora Simplemente es Uy No me acordaba de eso Venimos por aquí Te, 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 te Te, 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 te Le falta la pieza Que acabamos de coger Pesados, ¿eh? Uh, murciélagos Bien Escud de cobre Moneditas Vale Y ya tengo la pieza que falta Que está aquí Venga Y ahora esto Nos ha abierto un camino Hacia El cáliz Ahí está Pillamos todo Ya tenemos cuatro frascos Esto se puede No me sirve Porque estoy a tope Pero Ya podemos Ir Hacia el final Del mapita Que asco Venga va Estamos dando más vueltas Perfecto Perfecto Este es facilísimo Ay que tonto Aquí si yo tonto Venga Venga uno Dos Y tres Saltamos ya Y tiramos Ahora este que pillamos un montón Venga La garganta De la escalavada Vale Y nos vamos Y hasta aquí el nivel Te 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 Venga Donde quiero ahora Allí Al fondo Esto que Esto ya lo sabíamos Hay que venir aquí Señor héroe de héroes Y aún supongo Que no es culpa suya Toma mi espada Y procura No cortarte el pie Ojo Sabes Siempre he tenido Mis dudas sobre ti Fortesque No tienes madera de héroes Hemos pillado nuevamente Venga Pues ya tenemos El espadón ¿Por qué me está quitando Porcentaje Habéis visto No me acuerdo De cómo iba En fin Supongo que para las cosas tochas Habrá que guardarla Vamos de aquí Y lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo De Medieval Y nada Chao Chao